A lo largo de nuestra vida experimentamos diferentes situaciones, cada una de estas genera una emoción que a su vez produce en nuestro disco duro natural, nuestro cerebro, una cicatriz que se manifestará en la actitud y personalidad de cada ser humano. Hoy en nuestro programa hablaremos de la relación que tienen las emociones con la salud física y mental y reconoceremos que hay que saber manejarlas de tal modo que vivamos mucho mejor. Bienvenidos a Salud en Casa. Nuestras creencias y emociones ejercen un gran impacto en nuestro comportamiento. Lo que una persona cree que es posible o no es posible son ideas, convicciones, formas, maneras de pensar, percepciones o maneras de ver las cosas. La cuestión de las creencias es que son suposiciones que el ser humano las convierte en una verdad. Entonces sobre estas fundamenta todos sus pensamientos y todas sus decisiones. Nuestras creencias no son innatas, las adquirimos en el transcurso de nuestra vida y por lo tanto es posible modificarlas. Las creencias son algo que ha sido impuesto en nuestro cerebro, llámese por el contexto donde nos hemos criado, por las experiencias, por lo que sucedió con nosotros a lo largo de nuestra vida. Es posible cambiar tus creencias pero se necesita tiempo y esfuerzo, principalmente para aquellas personas que están tan aferradas a sus creencias. Lo que más percibimos es que las creencias fueron dadas en los primeros 8 o 10 años de vida. Fueron dadas por nuestros principales líderes que son nuestros padres, nuestro papá y nuestra mamá. También por el contexto, nuestros abuelos, tíos, el mismo núcleo familiar donde nos criamos y el contexto del barrio, el colegio, la escuela, eso da soporte a todas nuestras creencias. Lo que pasa es que ya ni las discutimos, ya las convertimos en una verdad y hay mucha gente que ante eso dice, yo soy así y no puedo cambiar. Cualquier persona puede cambiar sus creencias, pero un requisito indispensable para lograrlo es el saber cómo cambiarlas. La creencia es como un software que tenemos instalado y a partir de esas creencias nosotros generamos nuestros pensamientos, o sea, los pensamientos nuestros están soportados en ese software que tenemos. O sea, una persona que ejemplo tiene una creencia de que la vida es dura o que se creó en un contexto de escasez, pues sus pensamientos ante un emprendimiento, ante una situación laboral, ante una relación de pareja, etc., pues sus pensamientos van a ser casi siempre, si la creencia es desempoderante, los pensamientos van a ser desempoderantes, le va a quitar fuerza, le va a quitar poder a esa persona. El pensamiento genera algo muy importante y es la emoción, que es una reacción fisiológica ante ciertos estímulos reales o imaginarios. Según pensamos y creemos, nos emocionamos y sentimos, y en función de ellos nos comportamos. Las emociones están dadas por las creencias y por lo que pensemos, de ahí la importancia de aprender a ejercitar nuestros pensamientos y de algo importante, reinterpretar nuestras creencias, reinterpretar. ¿Qué quiere decir esto de reinterpretar? Y esto tiene que ver con toda la salud. Entender que todo, absolutamente todo, lo que pasa en nuestra vida es bueno, por lo tanto es como yo lo tomo como algo positivo. Cuando yo reinterpreto, pues me puedo reinventar y puedo responder con inteligencia emocional. Todo aquello que ocurre en la mente puede hacerse realidad. Esta premisa es correcta, si la usamos adecuadamente, pues también se refiere a los pensamientos negativos. Hasta tal punto puede tener efectos en nuestra vida, ya que hay personas que contraen enfermedades con solo pensarlas. Enfermarnos tiene que ver con nuestros pensamientos y en cómo manejamos nuestras emociones. Estar saludable y estar bien tiene que ver cómo recibimos las cosas del exterior, cómo replanteamos y cómo nos reinventamos de una forma que sea nutricional para nosotros, a través de los pensamientos, de unas buenas posturas, de saber respirar, de saber alimentarnos. Existe una relación cuerpo-mente que refleja cómo las actitudes conflictivas, los temores y los sentimientos reprimidos pueden influir directamente en el organismo y su funcionamiento. Está comprobado que alrededor del 85% de nuestras enfermedades son emocionales y lo que tiene que ver es eso, por no saber, nosotros somos unos seres de energía, porque la célula es un elemento de energía y es nuestro elemento más pequeño. Cuando nosotros no sabemos reaccionar, lo que estamos es envenenando nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya se nos convierte en una patología? Y es que una patología es una emoción mal manejada ya a lo largo del tiempo. A lo largo de nuestra vida experimentamos diferentes y variadas situaciones. Como consecuencia de algunas situaciones desagradables, a esta podemos llamarlas heridas emocionales. Las heridas emocionales son todos esos eventos trascendentales que en algún momento pudieron causar un impacto bien fuerte. Podemos llamarlo como cuando papá se fue de la casa y fue un evento de divorcio mal manejado. O cuando la muerte de un familiar, o un abuso sexual, o una separación, o una noticia muy fuerte. Esos nos quedan como heridas emocionales. Es cierto que no podemos cambiar el pasado. Muchas de las decisiones que se toman no tienen vuelta atrás. Sin embargo, puedes cambiar la visión que tienes de esos hechos. Puedes lograr que dejen de causarte daño y, sobre todo, puedes impedir que se convierta en un obstáculo que te impida seguir adelante. Al regresar, conoceremos qué herramientas tenemos para sanar las heridas emocionales. Es importante reconocer que existen múltiples herramientas para aprender a manejar las emociones y, de esta forma, generar experiencias enriquecedoras. A lo largo de la vida pueden aparecer múltiples heridas emocionales y es esencial que cada persona aprenda a reconocerlas, a saber si tiene o no una de ellas. Es bien importante ir a nuestra esencia, ir a nuestro pasado y entrar a indagar en algo que muchas veces llamamos nosotros el guión mental, que es esa película que el niño vivió en un mundo de adultos y él mismo estableció un guión para poder sobrevivir en un mundo de adultos. Entonces, el niño interpretó que tenía que sonreír así para que papá estuviera feliz, que tenía que actuar así para que mamá estuviera feliz, que si tal cosa era o no era. ¿Ves? Entonces es ir a mirar cuáles son esas conductas o creencias que se pudieron haber quedado ahí y que se repiten en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás como un patrón de conducta que se repite y se repite y sobre todo que nos lleva a determinados comportamientos, a determinados hábitos y por ende los resultados que tenemos. Al igual que las heridas físicas, las heridas emocionales dejan una huella, una cicatriz en nuestro cuerpo que puede manifestarse en cada momento, manifestarse en la forma en que asumimos alguna situación vivida. Es normal que se recuerde en algunas ocasiones el evento que causó la herida emocional. Sin embargo, estar continuamente pensando en ello la ser a la salud del ser humano. Cada vez que observamos la herida emocional hacemos un repaso de manera consciente o inconsciente al suceso, situación o persona que causó el daño. De este modo, cuando se accede al recuerdo se activan las heridas y las emociones que se encuentran asociadas. Cuando nosotros andamos pensando en esas heridas emocionales, pues obviamente de acuerdo a lo que ya les expliqué, generamos eso en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es, nuestro cerebro no está diferenciando si es pasado, presente o futuro. Todo lo que pensamos él lo siente como en el momento actual. Por lo tanto, recreamos y volvemos a vivir con esa herida, el dolor, la tristeza y eso es lo que agrede nuestra salud. El cerebro de los seres humanos puede jugarle malas pasadas, recreando continuamente los eventos y generando las heridas emocionales, pero a su vez tiene una gran capacidad de moldearse y reprogramarse. Esto se conoce como neuroplasticidad, lo que permite a las neuronas regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. La autosanación es propia del ser humano y arranca a través del perdón, de la reconciliación con nosotros mismos, el aceptar y sobre todo que hay técnicas de inteligencia emocional como la risa, la terapia de risa, la respiración, la reinterpretación de lo que sucedió, ¿cierto?, que nos llevan a ver esos momentos de forma diferente y poder avanzar con un foco claro hacia nuestro propósito de vida. Respirar profundo y de forma abdominal, cambiar la fisiología, mantener pensamientos positivos, realizar visualizaciones, dar gracias, tener espacios de silencio, llena de energía al ser humano, moldea las ondas cerebrales y le permite ser creador de mejores pensamientos que a su vez generan salud, logran que el cuerpo se autorrepare. Cuando reconozca una herida emocional… Primero, aceptarla como tal. Segundo, reinterpretarla. Entender que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Entender que todo, absolutamente todo, lo que pasa en nuestra vida es para nuestro crecimiento y es bueno. Por lo tanto, a partir de eso, apalancarnos en eso e ir hacia adelante. En últimas, la única realidad que tenemos, como decía el Dalai Lama, hay dos días en el año que no puedes hacer nada. Uno fue ayer y otro es mañana. Lo único claro que tenemos es el presente para poder actuar. Si siente que solo no puede sanar las heridas emocionales, busque ayuda profesional. Buscar un buen entrenamiento, buscar un buen libro o un buen coach o un buen psicólogo, alguien que te ayude, un buen terapeuta, te va a ayudar y, sobre todo, lo puedes hacer solo, pero te vas a demorar mucho tiempo. Cuando lo haces con una persona que es profesional en esto y que ya tiene las herramientas, vas a cortar los tiempos y vas a ir por los resultados que te mereces de una forma mucho más rápida. Las heridas emocionales pueden convertirse en una muy pesada carga para el ser humano. Por fortuna, puede en sus manos estar la solución a ellas mediante las diversas técnicas que hoy en día recomiendan los especialistas. Al regresar en estudio, conoceremos el testimonio de una mujer que aprendió a manejar sus emociones, a sanar sus heridas emocionales. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña Claudia Guerrero. Ella es terapeuta respiratoria, pero hoy en nuestro programa está porque nos viene a contar justamente cómo las emociones, manejándolas adecuadamente, cambiaron su vida. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Claro que sí. Gracias por aceptar esta invitación. Y contémosle un poquito a nuestros televidentes, ¿cómo reconociste justamente que esas situaciones vividas, que además generaron emociones, influían de una u otra manera en tu presente? Pues en principio yo no era consciente de ello, no tenía ni idea, simplemente sabía que había logrado darme cuenta que había cosas de mí que no me gustaban. Entonces empecé en una búsqueda y en algún momento, hablando con una amiga, me invitó a un entrenamiento en liderazgo transformacional. No los conocía, no sabía que existían, sin embargo me di la oportunidad de asistir y desde ahí y en ese primer entrenamiento realmente fue un descubrir, fue un cambio para mi vida. Y fue cuando empecé a darme cuenta de las emociones que venía manejando, de qué tanto me afectaban o no positivamente, pero sobre todo empecé a hacer conciencia de ello. Es decir, lo más ganador es poder hacer conciencia de que aquella actitud o emoción o comportamiento que tuviste es lo que te está trayendo los resultados que no quieres o te está afectando las relaciones con las otras personas. O empezar a hacer conciencia de que en este momento estoy teniendo o me está llegando una emoción que no es positiva y entonces poder a partir de allí empezar a pensar, bueno, ¿cómo voy a reaccionar ante esta situación o ante esta, sí, ante una situación X que pueda estar sucediendo? Claro, entonces uno podría decir, es que los resultados empezaron a ser inmediatos, inmediatamente tu vida empezó a cambiar. Sí, realmente sí Liliana, porque la característica que tienen estos entrenamientos es que tienen metodologías de aprendizaje acelerado, sí, entonces digamos que te cuento mi primera experiencia. En mi primer entrenamiento yo entendí que era amar al prójimo, sí, porque la Biblia te dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces yo en mi primer entrenamiento me di cuenta que tenía una falta de amor propio tenaz, sí, me faltaba muchísimo amor propio de una persona muy insegura y yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces en esos tres primeros días que yo hice de entrenamiento, yo entendí que era amar y que era poderte amar a pesar de no estar de acuerdo contigo o a pesar de no compartir tus ideas, pero poder ver el ser humano que tú eres, sí, que incluso desde lo espiritual también es, sí, a ti te dicen Dios te ve en tu grandeza, tú eres hijo de Dios y ve al indigente, a la persona con problemas de adicción, a ti, a tu hermano, a tu papá, independiente de que a ti te caigan mal o no te caigan mal. Entonces eso yo lo aprendí, lo descubrí, para mí fue mi primer descubrir en ese momento. Claro, y digamos entonces para que nuestros televidentes entiendan, en ese entrenamiento te brindan herramientas, digamos para tú poder manejar justamente esas emociones, para poder manejar esas reacciones en cada situación, pero digamos toca hacer cambios, cambios de hábitos de vida y hábitos, aquí hablo de pensamientos, actitudes, el uso de algunas palabras. Sí, lo que pasa es que los entrenamientos generalmente son desarrollados por coach, entonces lo que hace el coach es desarrollar ejercicios que te permiten a ti descubrir lo que tú requieres, o sea, y cada persona descubre para sí misma lo que necesita o lo que requiere mejorar o lo que ella considera en lo que está fallando, tú puedes llegar en una condición distinta a la mía, yo por ejemplo el primer descubrimiento que hice fue el amor, otra persona pudo haberse dado cuenta de otra cosa distinta, entonces en esos entrenamientos se desarrollan ejercicios experienciales, o sea, tú no llegas allá a un seminario a copiar, sino que llegas a vivir ejercicios que te llevan a que tú misma te vayas dando cuenta y vayas siendo consciente de esas cosas que antes no eras consciente, como me pasó a mí, por ejemplo yo me di cuenta que era la persona más insegura del mundo, entonces fue hacer conciencia de esa inseguridad, darme cuenta cómo era que yo manejaba o manifestaba esa inseguridad, una de las cosas por ejemplo que yo manifestaba era poniendo barreras, entonces es el verme fría, prepotente, orgullosa, pero son barreras de mi inseguridad, las máscaras, lo que llamamos máscaras, entonces son las máscaras que yo me ponía y yo empecé a hacer conciencia de ello. Claro, y que no te permitían digamos tener esa relación con el otro de manera abierta, de manera natural y de manera positiva, entonces uno podría decir, digamos que tú y además te escuchaba decir, ¿recomiendas que cuando uno siente que las cosas no van por donde uno quiere, cuando uno se siente con un vacío tal vez emocional, si hay que buscar ayuda? Pues mira, yo te diría incluso que así tú no sientas que estás mal en algo, porque somos seres humanos y no somos perfectos, o sea nosotros somos perfectos en nuestra existencia, pero fallamos todo el tiempo y todo el tiempo estamos en la posibilidad de ser mejores, yo no creería que alguien pudiera decirme que tiene una vida perfecta y que no se equivoca, en algún momento yo no me acuerdo si leí o le escuché a alguien que cuando tú crees que ya lo sabes todo y estás perfecto, entonces no tienes la posibilidad de crecer más allá ni de aprender más allá, o sea es como un globo que está lleno de aire y si pues ya tú no le puedes echar más aire porque no le cabe, se estalla, ¿cierto? Entonces si yo misma también creo que ya estoy bien, estoy 10, pues no sé, yo dudaría, incluso yo pensaría que esa persona de pronto sí requeriría más entrar a un entrenamiento, hacer conciencia, bueno, yo quién soy, qué estoy haciendo, qué estoy dando, a partir de dónde, lo que yo brindo, lo que yo hago, lo que yo doy, lo doy a partir del amor o del miedo, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar esas actitudes y comportamientos, entonces yo pensaría que no, que cualquier persona, o sea yo creo que cualquier persona se merece la oportunidad de empezar a descubrir en qué cosas puede estar mejor. Claro que sí, todos necesitamos definitivamente saber manejar esas emociones para que empecemos a tener experiencias de verdad positivas, pues Claudia Guerrero, nuestro testimonio del día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa. Claro que sí, Lina, con muchísimo gusto. Gracias. En nuestra siguiente cápsula, la doctora Clemencia Lara, especialista en medicina integrativa, nos dará consejos para manejar bien las emociones y generar situaciones positivas y una mejor salud. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que marca muchísimo la salud, yo diría que es la pirámide de la salud como son las emociones. Dentro de las emociones que más nos marcan, se encuentra el miedo y de pronto los momentos de enojo o de ira que nos dan, y que lo que primero tenemos que reconocer es la frecuencia con que estos eventos están apareciendo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar herramientas que nos permitan, porque son sentimientos y emociones muchas veces aprendidas, y también tienen que ver con nuestra genética, de qué familia venimos. Entonces, de pronto, cuando nosotros hablamos del miedo, es reconocer qué nos produjo miedo, irnos acercando poco a poco a esta emoción con inteligencia y teniendo como un buen elemento que me es lo peor que me puede llegar a pasar si yo enfrento ese miedo. Esa es una de las estrategias. A veces escribir, a veces respirar bien, a veces tenemos en cuenta que meditar, ejercicio. Son elementos y herramientas conscientes que me ayudan. Si ya voy a hablar como de una degeneración de ese miedo y voy llegando a emociones mucho más que nos atacan y que nos degeneran nuestra parte fisiológica, es el enojo, es momentos de ira donde nosotros no somos asertivos para tomar decisiones y encontrar qué generó esa emoción, qué persona o qué lugar generó esa emoción. Cuando yo tengo la capacidad de aislarme de esa emoción o de ese momento o de ese recuerdo que pudo haber generado esa emoción de miedo y muy posteriormente un miedo mal manejado, me conduce al momento de ira, al momento de tristeza ante la frustración que no encuentro razón de ser para yo no sentirme valiosa. Entonces es escribir, es reconocer, es aceptar y encontrar cuáles elementos dentro de mi vida voy incorporando. De pronto la meditación, que es una palabra que a veces decimos, pero es que es difícil, es estar en silencio, es tranquilizar un poco mi mente y encontrar que el ejercicio libera también endorfinas, me permite equilibrar mi parte emocional. Un buen elemento es estar aquí y ahora, enfocarme en el momento y no estar viviendo de recuerdos o de futuros que a veces son inciertos. Entonces uno de los mejores elementos para llevar a casa es el vivir lento, el comer con tranquilidad, el respirar, el hacer ejercicio, el estar consciente del momento y no del pasado que no me deja de pronto ninguna satisfacción a no ser que yo tenga el diario de momentos felices en el cual yo me puedo de alguna manera apoyar para que yo tenga esos efectos de autoestimulación, de autoapoyo en los momentos en que no soy tan exitosa. Tenemos que tener la seguridad, que el error existe, que lo tenemos que reconocer como tal, pero eso nos permite mejorar muchas veces, tener unas decisiones mucho más acertadas. Si nosotros queremos saber cómo va a ser ese futuro emocional, cómo va a ser esa salud, dependemos de las emociones. Veo el día de hoy, cómo lo estoy viviendo y eso me ayuda a mí a entender cómo va a ser el futuro. Eso es lo que quiero que les quede más presente. Vivamos el hoy en son de ir corrigiendo patrones de emociones a veces equivocadas y eso nos va a ayudar en un futuro a tener una mejor salud y una mejor vida. Recuerde que todas las situaciones vividas generan una emoción y que son ellas las que nos hacen reaccionar frente a cada situación de una manera o de otra. aprenda a reconocer sus emociones, a manejarlas para que sean sus aliadas en las experiencias que vivirá futuro. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!